Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver los dos primeros apartados de la cuestión 1 de la prueba de BAU de septiembre de 2020. El ejercicio nos pide en primer lugar calcular la diferencia entre dos matrices. A continuación hallaremos la matriz inversa de la matriz obtenida. Comencemos. Como bien nos indica nuestro marco teórico, para restar o sumar matrices, éstas tienen que tener el mismo tamaño. En este caso ambas son 2x2 y se restan los elementos que ocupan la misma posición. Así, en la posición 1-1 operamos 1-2-1. En la 1-2 operamos 0-1-1. En la posición 2-1 hacemos menos 1-1 igual a menos 2. En la 2-2 restamos 2-2 que es 0. De esta forma tan sencilla hemos calculado la matriz A-B pedida en el apartado A. El apartado B nos pide hallar la inversa de A-B que acabamos de calcular. Lo haremos aplicando el método de Gauss-Jordan recogido en nuestro marco teórico. Este método consiste en transformar una matriz invertible cualquiera en la matriz identidad mediante la realización de determinadas operaciones fila. Aplicando estas mismas operaciones fila a la matriz identidad se obtiene la matriz inversa que buscamos. En nuestro caso concreto queremos hallar la inversa de la matriz . Para ello comenzamos buscando un 0 en la posición 2-1. En este primer paso mantenemos la primera fila y sustituimos la segunda por 2 fila 1-2. El resultado es 0-2 2-1. Ahora necesitamos un 0 en la posición 1-2. Lo conseguimos dejando la segunda fila igual y sustituyendo la primera por 2 fila 1-2. El resultado es . Una vez que hemos conseguido una matriz diagonal simplificamos las dos filas. En este caso lo hacemos entre menos 2 y así conseguimos la matriz identidad. La matriz obtenida es la inversa de a-b que nos pedía nuestro ejercicio. Terminamos así este ejercicio de búsqueda de inversa. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en casa.